Muralla de Lima Quizás una de las obras más sobredimensionadas del viejo virreinato, tanto así que el historiador Porras Barrenechea, cuando le tocó hablar de su destrucción en el siglo XIX, mencionó de que ella murió virgen de pólvora. Una frase muy cierta que delata también el porqué de su existencia. Si bien desde el inicio de la ciudad hubo la necesidad de protegerla, es recién en 1684 que se empieza a construir la fortificación, debido a las amenazas de los piratas que continuamente saqueaban las poblaciones de la costa del virreinato. Tres años después la gigantesca obra se había concluido. Con el tiempo se fueron añadiendo puertas a la construcción según las necesidades. En su momento de apogeo estas fueron 11. Las dos más importantes, tanto por su estética como por su utilidad, fueron la del Callao, que era el punto de entrada desde el puerto y la de Maravillas en el extremo opuesto que era el punto de entrada desde la Sierra Central. La muralla era básicamente dos altas paredes separadas por un terraplén y de tanto en vez unos baluartes defensivos que consistían en una puerta de diamante que sobresalía al exterior y este bastión Santa Lucía. Junto a otros restos cercanos es lo único que sobrevivió de su demolición. La muralla terminó sus días virgen de pólvora en 1868 porque se había convertido en un problema para la ciudad. Impedía su crecimiento y era un problema de aseo con acumulación de basura en su exterior. Impedía la ventilación de una época de grandes epidemias y era peligrosa por la cantidad de malhechores que se apostaban en sus puertas a la salida. El empresario Henry Meigs, impulsor de los ferrocarriles en el Perú, fue el encargado de su demolición y el resultado es que en su trazo se construyeron con el tiempo las grandes avenidas como Grau, Paseo Colón y Alfonso Ugarte, que son hoy las manifestaciones de que alguna vez existió. La muralla de Lima fue parte importante de la fisonomía y carácter de una ciudad virreinal que para tiempos de la república quería desesperadamente deshacerse de su pasado y que sorprendentemente se resiste a ir. Muralla de Lima. Nuestra Lima del Bicentenario.